Bueno, aquí regresamos otra vez con el cliente donde pusimos las luces. Regresamos para programar el time. Hacia falta esta parte, mi amigo ya los programó. Ahorita estoy colocando estos venaditos que el cliente lo compró. Ya más me falta instalar uno. Y así es como se ven las luces. Están bien bonitas. Clienta feliz por las luces. Se le puso, parece, le iba a comprar otras luces para colocar un poquito más en los árboles. Ya que le gustan demasiadas las luces, que los árboles tengan demasiadas luces. Pero así es como se ve y así es como quedó. Más o menos hicimos como nueve horas. Se le cobró de a cuarenta la hora, más o menos. Y así es como luce. Va a terminar de colocar los venaditos. Y aquí es algo tarde. No más quería mostrar cómo lucen. Y de que pues compró los venaditos. Están bonitos. Falta colocar el otro venadito, el baby. Pero así es como lucen las luces. Muy feliz el cliente. Así quedaron los venados instalados. Quedan bonitos. Y las luces también ya se programaron. Ya se les puso el time. Y no me falta colocar algunos árboles adentro. En la casa. Adentro. Son unos árbolitos pequeños. Pero ya aquí afuera ya quedó. Así quedaron las luces. Bien bonito. Y como les comentaba. Más o menos para instalar las luces. Se cobra de a cuarenta más o menos. O cuarenta y cinco la hora. Pero cuarenta más o menos la hora. Pues no está nada malo. Para instalar solamente las luces. Las luces las pone el cliente. Solamente. Solamente por ponerlas. Como de a cuarenta la hora se cobra. Hacemos como nueve horas. Ahorita. Pero nomás estamos programando. Y pues venimos a poner los venaditos. Por lo que se cobra más o menos. Cuarenta o cuarenta y cinco la hora. Por instalar las luces navideñas. Solo eso les quería comentar. Pero así quedó ya. Las luces.